Buenas tardes, licenciado. En la cátedra de Geografía Turística del Ecuador, Lenin Kishpey, mi persona, Abigail Bonilla, les vamos a hablar sobre el Cantón Puerto Viejo. 4. Portos Generales Es uno de los principales centros administrativos, económicos y comerciales del Ecuador. Limita al norte con los cantones Rocafuerte, Sucre, Junín y Bolívar. Al sur con el Cantón Santa Ana. Al oeste con el Cantón Montecristi y el Océano Pacífico. Y al oeste con los cantones Pichincha y Santa Ana. 5. Parque Arqueológico Haslamo Este parque fue declarado en 2009 Patrimonio Cultural de los Ecuatorianos. Posee un área de 3.500 hectáreas localizadas en una cadena montañosa biodiversa con varios pisos y zonas de vida tropical seca y tropical húmeda. 6. Se encuentran en este parque al menos 600 estructuras monumentales pertenecientes a la cultura manteño huancabilca. También en este parque se evidencia una posible ciudad prehispánica de gran envergadura relacionada con la economía y la valoración sagrada de la concha espónvilos. También en este parque se pueden encontrar las famosas sillas o asientos de piedra en forma de U. ubicada en la parte oeste del Cantón Porto Viejo, es el sitio de playa más visitado de Ecuador. También es muy conocido por sus aguas cristalinas y su arena fina y es el sitio ideal para la práctica de parapentes. En la antigüedad acogió a grandes culturas prehispánicas como la cultura Las Vegas y la cultura Valdí. Su población se dedica mayormente al turismo, la pesca artesanal y la agricultura. Laguna Encantada Se encuentra ubicada en la parroquia San Plácido en el Cantón Porto Viejo. Esta laguna esconde misterios y secretos que debido a su tradición y expectativas han cultivado a propios y extraños que encuentran sensaciones de misterio y fascinación por lo mágico de sus aguas. Se encuentra ubicada en una quebrada rodeada de laderas dependientes no muy abruptas. En sus alrededores existe gran cantidad de vegetación, lo que hace que su vista panorámica se refleje en sus propias aguas. La Catedral Metropolitana de Porto Viejo Ubicada en el centro de Porto Viejo, fue construida en 1596 y es considerada una obra de gran maravilla arquitectónica. Es una edificación moderna de varias formas históricas, con bóveda de crucerías, arcos formados de medio punto, entre otras. Es un lugar de gran interés religioso en el territorio manavita. La Aventura es un lugar ideal para los amantes de la diversión, el deporte, el relax. Visitar este lugar es compartir un momento acogedor entre amigos o familia. Ubicada en la avenida Real Estamarindos de la ciudad de Porto Viejo, cuenta con amplias canchas sintéticas de fútbol, además de bardes, discotecas y todo tipo de entretenimientos que asegura la diversión de grandes y pequeños. El parque forestal de Porto Viejo El terreno fue donado por el señor Argemio Azua Robles en 1972. Dentro del predio se construyó una laguna artificial y se realizó una siembra de árboles típicos de la provincia y tres bosques de laurel, cascol y guayacanes. Cuenta con juegos infantiles y canchas de vóleybol. Cuenta también con una casa de guardianía, biblioteca, restaurante, bar, servicios higiénicos y galpones. El parque forestal de Porto Viejo cuenta con una laguna artificial en la cual se puede navegar con botes que se alquilan a muy bajo costo, ideal para pasar un rato ameno y hacer deporte, caminar o simplemente relajarse. El jardín botánico de Porto Viejo El jardín botánico de Porto Viejo Este jardín se inició con la idea de la creación de un jardín botánico investigativo para la conservación de recursos naturales. El jardín botánico de Porto Viejo es una zona preservada, un arquideario, palmetum y área de rescate. Se inauguró en 1993 con el objetivo de preservar la flora de la zona y posibilitar que los ciudadanos puedan visitar el jardín. Se puede apreciar diferentes especies ornamentales de plantas, plantas medicinales, además de especies forestales y frutales. Es un lugar perfecto para tomar fotos, disfrutar y aprender de la naturaleza, además de poder deleitarse con la gastronomía en Manavita. El parque La Rotonda El parque La Rotonda está acentuada en una extensión de 15 a 20 hectáreas. El parque cuenta con áreas verdes, canchas de uso múltiple y césped sintético, entre otros. La plaza central puede llegar a albergar a más de 5.000 personas de un espacio destinado, especialmente para espectáculos culturales y artísticos. Aquí se realiza la venta de sombreros de paja toquilla, elaborados por artesanos de la parroquia de Pico Asá. En este parque, los turistas pueden disfrutar de diferentes actividades turísticas, como la gastronomía, ya que este sitio ofrece variedad de productos gastronómicos en lo que se refiere a la comida Manavita. También se ofrece como un lugar histórico, donde el parque marca el antes y el después del cantón de Porto Viejo. A continuación tenemos la gastronomía, que es uno de los platos típicos de Porto Viejo, es la morcilla. Una idea del nombre del origen de la morcilla está en la Antigua Grecia, según un relato que aparece en la Odisea de Homero, en la que menciona una mezcla de grasa y sangre calentada en un recipiente hecho de piel de cabra. Los ingredientes de la morcilla son 2 libras de tripa de chancho, puede ser de chancho, en algunos lugares lo hacen con caballo o con res, media libra de arroz, un repollo de col, 4 onzas de manteca de chancho, cebolla, culantro, hierbabuena, sal, comino, medio litro de leche, un poco de raspadura e hilo para amarrar los extremos de la morcilla. Para su preparación se pica la col, se lo escurre todo el líquido y se la reserva en una paila, se hace un retiro con la manteca de chancho, la cebolla picada, el ruedo de tripas cortado en pedazos pequeños, el cilantro, el orégano, la hierbabuena, la sal y el comino, y un poco de dulce de raspado. Se agrega la col y el arroz previamente cocinado y deja cocinar. Esta mezcla moviéndola constantemente. Se retira del fuego y se lo agrega un huevo crudo, un poco de leche para lograr que se mezclen todos los ingredientes. Dentro de las festividades de la provincia de Puerto Viejo encontramos las fiestas de San Pedro y San Juan. En la provincia de Manaví se practican diversas tradiciones alrededor de las festividades de San Pedro y San Pablo, por lo que es un fenómeno cultural para sus habitantes, convirtiéndolo en un medio para transmitir la religión. A través de los siglos. Sus fiestas inician el 24 de junio hasta el 30 de junio de cada año, siendo los sectores de Monte Cristi, Colorado, Pico Asá, una de las parroquias de Puerto Viejo, Crucita, los Andes, las Gilses, la parroquia San Pablo en Puerto Viejo, entre otras parroquias de la provincia de Manaví, donde se vive cada año esta manifestación religiosa de importancia para los pobladores. Esta festividad se realiza en homenaje a los apóstoles San Pedro y San Pablo, con ceremonias y procesiones que congregan a miles de devotos. Para la siguiente diapositiva tenemos las actividades turísticas que presenta el Cantón de Puerto Viejo. Existen varias actividades donde podemos encontrar las más destacadas, que es el ciclismo, el parapente, la acampada, la fotografía y el senderismo. Dentro de la vialidad encontramos que el Cantón tiene como acceso por base aérea el aeropuerto del mismo nombre del Cantón, el aeropuerto de Puerto Viejo o Real Estamarino. Como principal acceso tenemos la vía E15 y la vía E30, en las cuales dentro de estas se encuentra la ruta Espóndilos. Para la estructura empresarial turística encontramos alimentos y bebidas, alojamiento, operación e intermediación, parques de atracciones, transporte turístico y centro de turismo comunitario. En alimentos y bebidas tenemos el 60%, el 61%, el 61%, en alojamiento tenemos el 20%, en operación tenemos un 8%, en intermediación tenemos un 3%, en parques de atracciones tenemos un 2%, en transporte turístico tenemos un 1% y en centro de intermediación tenemos un 1%. Dentro de las campañas promocionales sobre el turismo de Puerto Viejo tenemos a Puerto Viejo esperando por ti, en las cuales podemos encontrar todo sobre el turismo del Cantón Puerto Viejo. Bueno, esta ha sido nuestra presentación sobre el turismo en el Cantón Puerto Viejo. ¡Gracias! ¡Gracias!